El sparring Elvio Ramiro Hurtado de la buseta Socorro Jardines, identificada con placas SPI-178, fue detenido por las autoridades de tránsito, luego de haber agredido a un pasajero porque este le habría pedido bajar el sonido. Por otra parte, este conductor también fue sorprendido al volante contestando una llamada celular, sin importarle la vida de los pasajeros que llevaba consigo.